La exsecretaria de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, Andrea Poveda, acudió a rendir su versión en la indagación previa en contra de la asambleísta Mireia Pazmiño. Daniela Valencia está en la Fiscalía General para contarnos los detalles. Hola Daniela. Buenas tardes compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, esta es la segunda versión que toma Fiscalía dentro de la indagación previa por el delito de tráfico de influencias. Una investigación que se desprende de la denuncia interpuesta por el asambleísta independiente Fernando Villavicencio en contra de la legisladora Mireia Pazmiño. Hoy acudió la exsecretaria relatora de la Comisión Especializada de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, quien hace unos días en el proceso de juicio político que se sigue en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, dijo que los asesores de esta comisión no elaboraron el informe no vinculante, sino que este documento fue enviado por el señor Mario Naranjo a través de un correo institucional. Esta versión se demoró cerca de tres horas. La exsecretaria de la comisión fue bastante evasiva al salir de la fiscalía, sin embargo, esto fue lo que dijo ante la prensa. Lo he manifestado también en la comisión de fiscalización en abril, así que ya tienen los insumos de lo que a mí me consta como secretaria y de lo que yo daba fe en la comisión de régimen económico. Recordemos que esta denuncia la puso Fernando Villavicencio el pasado 25 de abril aquí en la Fiscalía General del Estado, esto en contra de la legisladora Mireia Pazmiño y tres personas más. Él asegura que ellos fueron partícipes que observaron del tráfico de influencias que se estaba cometiendo en cuanto a la elaboración del informe de la Comisión de Régimen Económico. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes, estudios. Una excelente tarde. Muchísimas gracias, Daniela, por tu informe a esta hora. ¡Gracias!